Hola, vamos ya al lío. Stranger Things temporada 4. Empiezan ya de ya los spoilers, así que comenzamos. Bueno, bueno, bueno. Si ya el nivel estaba alto, con esta temporada lo han subido hasta el cielo. Stranger Things cierra la temporada 4 como la mejor de toda su historia. Y eso que todavía quedan los dos capítulos finales. Estos siete capítulos que hemos visto, que ya no son capítulos, sino que prácticamente son películas, cada uno independientemente, son una delicia. Es que esta serie es una masterclass de guión, de narrativa, de interpretación, de movimientos de cámara, de montaje, de todo. Sí, como habéis podido comprobar, esta temporada me ha encantado y no es para menos. Me gusta cómo han retomado cosas que dejaron pendientes en la primera. No solo la explicación del pasado de Eleven, sino también guiños, como el de la brújula que no apunta al norte, el momento luces para comunicarse con el mundo del revés, o incluso al final de la temporada, cuando vemos que Nancy sigue atormentada por lo de Bárbara. Estaba todo ahí desde el principio, incluso lo del Dr. Brenner, que muchos quizá penséis, ¿pero cómo es que este hombre está vivo si lo mató el demogorgon? Porque no fue así. Acordaos que en la temporada 2 nos dijeron que seguía vivo, en el episodio 7. Volviendo a la cuarta, es cierto que no existe una temporada que sea totalmente perfecta y redonda, pero esto es lo más cerca que yo he visto. Es cierto que hay fallitos, pero son cosas que se escapan al control de cualquier showrunner, y me refiero al paso natural del tiempo. A ver, argumentalmente solo han pasado 8 meses desde la temporada anterior, pero en realidad han pasado 3 años. Los niños ya no son niños, de hecho los actores en la realidad tienen todos 18 años o más. Bueno, el único menor todavía es Noah Schnapp, pero cumple los 18 en octubre de este año. Por eso se hace raro que solo hayan pasado 8 meses en la ficción, que podrían haberlo adaptado, qué sé yo, un año y medio después, dos años después, pero bueno, al fin y al cabo estos son minucias, sin importancia. Narrativamente hay que quitarse el sombrero ante esta serie, lo que hace esta gente no lo hace nadie, y afortunadamente, como decía antes, son capítulos más largos. Gracias, Netflix, la espera ha merecido la pena y mucho. En este tiempo no solo los actores han madurado, sino que la propia serie también ha llegado a un punto culmen. Es mucho más madura, mucho más oscura, más terrorífica. Las muertes que aparecen son muchísimo más explícitas y violentas que aquello a lo que estábamos acostumbrados. Ahí lo vemos con la pobre Chrissy y las demás víctimas. Por cierto, ¿no os da la sensación de que ver actores con los dientes torcidos acentúa esta sensación de nostalgia ochentera? Parece una tontería, pero es verdad que en las producciones actuales es mucho más habitual ver gente con las dentaduras perfectas. Y es verdad que a veces hasta se agradece un poco este tipo de rasgos distintivos, como el de Chrissy, con actores que acentúan de esta manera su personalidad o su autenticidad. No sé, reflexiones mías. A ver, ya sabíamos que estábamos ante algo grande ya en el inicio. Fijaos en la N de Netflix. Con todos los episodios aparece así, con este fondo tormentoso del Upside Down. Yo creo que es la primera vez que alteran el logo de Netflix antes de una serie. Anticipa algo potente. La temporada arranca con el flashback del día de la matanza en el laboratorio de Hawkins. Durante toda la temporada han jugado con esta pista falsa a hacernos creer que Eleven era la responsable de todas esas muertes. Pero no, ella solo fue la responsable de abrir por primera vez el portal al Upside Down. Me gusta también que esta temporada retoma donde lo dejaron al final de la 3. Los Bayers se han mudado a California con Eleven y ella lo pasa mal porque le hacen bullying. Olvídate de Beckna. Estos tipos son los más despreciables de toda la serie. Es que míralos, da rabia solo de verlos. Los nuevos personajes son una pasada, pero la manera que tienen de retomar a los antiguos también me encanta, siendo fieles a sí mismos. Excepto Jonathan. La verdad es que no me gusta mucho lo que han hecho con él, si os soy sincero. Aunque supongo que es lógico. Viviendo en California en los 80... Lucas ahora está en el equipo de básquet y va con los guays. Aunque como era de esperar no son tan guays. Son un poco psicópatas. Pero bueno, un dato sobre Lucas que quizá no sabíais. ¿Veis el número de su camiseta? ¿El 8? Pues esto fue una idea del actor Caleb McLaughlin. Porque era muy fan de Kobe Bryant y el 8 fue el número que llevó en su dorsal durante muchos años. A los de la serie les pareció bien este homenaje, este guiño y ahí se ha quedado. Como el número 8 en el equipo de los Tigers, The Hawkins. Bueno, en esta temporada también nos cuentan la historia de Víctor Krill y mira que son cucos porque nos engañan desde el principio para dar un giro de guión en el episodio 7 que nos dejó boquiabiertos. Pero oye, antes de eso tenemos que hablar del glorioso episodio 4 llamado Dear Billy. Quizá como yo os devorasteis toda esta temporada de golpe y no seáis capaces de recordar cuál es en concreto este episodio por separado en cuestión. Pero es una auténtica obra maestra del audiovisual. Es este episodio en el que Max acepta que va a morir devorada por Bekna. En este capítulo pasa de todo. Nancy y Robin se meten en el hospital psiquiátrico donde está encerrado Víctor Krill y donde toda esta secuencia es un homenaje clarísimo a la película El silencio de los corderos. Ya vemos que no solo referencian al cine ochentero sino que aquí también juegan con los años 90. El caso es que tras unos instantes de tensión llegan a ver a Víctor interpretado por Robert Englund cuyo papel más destacado fue el del terrorífico Freddy Krueger en la saga ochentera pesadilla en Elm Street. Y de hecho toda la temporada, pero especialmente este capítulo 4, tiene un homenaje constante a la saga de terror. La manera de matar del asesino, ese mundo pesadillesco, las garras, guiños constantes. En este capítulo también ocurre este momento del ataque a la casa de los Bayers. Un momento brutal, inesperado y perfectamente bien orquestado. Además está rodado con un plano secuencia de un minuto cargado de acción que no te deja ni un respiro. Lo que me gusta a mí es un buen plano secuencia. Hagamos de hecho un breve salto al episodio 7 para apreciar este comienzo alucinante, luchando contra los murciélagos con otro minutazo de plano secuencia absolutamente asombroso. Volviendo al episodio 4, Max demuestra en este capítulo que es un personaje súper complejo y aquí Sadie Sink, la actriz que interpreta a Max, ha dado, en mi opinión, lo mejor de su carrera. Por cierto, otro dato curioso es que en la tumba de su hermano pone William, pero en el tráiler sí que salía escrito Billy. No sé muy bien a qué se debe este cambio entre una y otra, la verdad, pero oye, ahí está ese dato. En este capítulo, en la parte soviética, vemos cómo Murray y Joyce llegan hasta Yuri y también cómo son engañados por él. Y también vemos este breve momento de felicidad de Hopper al probar la crema de cacahuete. La escena final del episodio 4 es frenética, intensa y emocionalmente agotadora, pero vaya si merece la pena. Y con la canción de Kate Bush como hilo conductor, alucinante. Si os digo la verdad, yo no conocía este tema antes de ver el capítulo, Running Up That Hill, y es curioso porque a mí me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con la cultura ochentera y siempre intento empaparme todo lo que puedo de ella, pero así es, no lo conocía. Sin embargo, después de verlo, obviamente sí que me he escuchado la canción en bucle, la habré oído ya como ocho veces, y me encanta porque es buenísima, es súper poderosa, con muchísima fuerza y creo que bastante adecuada para un momento clave como es esta escena final del episodio 4. Muy bien elegida. No he sido el único al que le ha gustado esta canción, probablemente a vosotros también, pero es que después de emitirse el capítulo, Running Up That Hill ya ha alcanzado a ser número uno en la lista de iTunes 37 años después de su lanzamiento. Es que es una canción buenísima, es suficientemente buena como para salvarte de que Bekna te atrape, por ejemplo, ya lo hemos visto. Dejando el capítulo 4 aparte, esta temporada es cierto que nos regala visualmente muchísimas joyas, como movimientos de cámara concretos o transiciones prácticamente hipnóticas. Más adelante en el camino, Hopper abre su corazón y nos cuenta su triste historia. Bueno, a nosotros no, a este guardia ruso que se hace llamar Enzo. Por cierto, ¿no sonaba de algo la cara de este actor? Claro, porque salía en Juego de Tronos, interpretando a Jaquen Hakkar de la Hermandad de Hombre sin rostro. El actor que interpreta a Eddie Manson, por cierto, también salió en la serie de HBO, un papel pequeñito como un guardia de invernal le ha llamado Connor en la séptima temporada. Los atletas tumbados, y en especial Jason, son los encargados de asustar al pueblo diciendo que los asesinatos tienen que ver con el satanismo y califican al club Hellfire como una secta satánica. Es curioso porque no es la primera vez que en la serie aparece este concepto. Ya en la temporada 3, al final, en el último episodio, anunciaban en la tele en las noticias que en Hawkins se estaban dando este tipo de prácticas. Esta serie, no es ninguna sorpresa, bebe muchísimo de obras de autores como Stephen King, donde personajes súper religiosos intentan combatir aquello que les asusta o que no conocen con una devoción y un fanatismo extremo. Lo vemos en personajes que aparecen en obras como Carrie o La Niebla, sin ir más lejos. El momento de encontrar a Susie me pareció genial. Es buenísimo eso de meter comedia entre tanto drama y tanto caos. Y esto no sé si será una referencia o no, o quizás es que mi cabeza funciona regular y ya ve cosas donde no las hay, pero oye, me ha parecido gracioso y quería compartirlo con vosotros. Y es que el hermano pequeño de Susie, Cornelius, me recordaba bastante a los párvulos de la banda del patio. Y hablando de comedia, por supuesto, vamos a dedicar un momento para apreciar, como merece, el chiste de Dustin. Y bueno, el episodio 7 termina con la gran revelación de quién es Begna en realidad. Era uno, un tipo que manipuló a Eleven para recuperar sus poderes, pero a quien ella envió al otro lado. Se prepara batalla final en dos episodios y lo bueno es que no hay que esperar mucho. En menos de un mes ya tendremos la temporada completa y sabremos cómo acaba esta serie, que es ya un clásico, es un buque insignia de Netflix. Yo no tengo ninguna duda de que sabrán rematar esta serie como merece y hacer un final a la altura de las circunstancias. Lo he dicho muchas veces, pero creo que es un gran acierto terminar una serie a tiempo y no largarla hasta el infinito, hasta que pierda interés. Y creo que con Stranger Things lo han hecho muy bien. Pero bueno, ¿a vosotros qué os ha parecido esta temporada, esta parte que hemos visto de la cuarta temporada? Dejádmelo en comentarios y ya os iré leyendo. Nada más amigos y ya nos vemos en el próximo vídeo. Tened cuidado de no entrar por accidente en el Upside Down. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!